Directamente de la participación de categorías inferiores, hablemos de la categoría juvenil B del conjunto de Xelajú Mario Camposeco que va a tener actividad este próximo sábado, se va a reanudar la misma, se ha corrido el calendario y ahora pues tendrán que hacer viaje para enfrentar a las 10 de la mañana en el Estadio Buenos Aires de Chantla, el conjunto de Chantla en la continuación de este torneo de fuerzas básicas. Luego de esa pequeña interrupción que se dio por el tema del 15 de septiembre, el feriado que se generó, entonces no se jugó en estas categorías lo que correspondía a esa jornada y ahora irán a visitar a este equipo de Chantla donde definitivamente buscarán traerse los puntos para seguir sumando dentro de la tabla de posiciones. Así está entonces la programación para este próximo sábado a las 10 de la mañana y muy temprano tendrá que hacer el viaje la categoría juvenil B para tener la actividad en el Estadio de Huehuetenango, esto enfrentando al equipo de Chantla en la reanudación del torneo Fuerzas Básicas Categoría Juvenil. Tuvimos la oportunidad de platicar con algunos de los jugadores y protagonistas para la jornada de este fin de semana y a continuación los escuchamos a través del Ente Deportivo. Entonces hay que ir a jugar allá, vamos a dar lo mejor que tenemos y esperamos que se nos dé el resultado que queremos. ¿Y qué tal, cómo te has sentido con el equipo? Bien, muy cómodo, es como, muy cómodo. ¿Qué tal, dentro del campo y dentro de lo que ha sido pues esta etapa para tu carrera? Estoy muy feliz, muy emocionado por entrar al club, es un club grande donde todos quisieran estar y gracias a Dios se me dio la oportunidad de estar acá. Y acá hay que ir cremando las etapas, ustedes ahorita, bueno, siendo parte de la categoría juvenil B, ahí van caminando en el torneo. Sí, vamos como en cuartos, quintos, por ahí y tenemos que ir a ganar a Chantra. ¿Cómo se ve ese partido para el fin de semana? Por lo que he escuchado, tienen buen equipo y hay que ir a hacer lo mejor que se vaya. Es algo que estaba en duda, si íbamos a jugar contra ellos o jugaríamos aquí en local contra Estapa y pues si vamos de visita pues a darle todo. ¿Y qué tal ya preparados para esta jornada? Pues sí, se ha trabajado toda la semana para el partido, depende quiénes se vayan a ir, van a hacer decisión de profe, pero decíamos todos queremos ir y a ver quiénes se van. ¿Y qué tal, cómo se ha sentido usted con el equipo y los trabajos que se hacen acá semana tras semana? Pues muy cómodos y se parece que son exigentes, pero eso se parece que es todo para nuestro bien y que nosotros desarrollemos bien y que podamos llegar alto. ¡Gracias!